bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer un licor espectacular de castañas ya veréis no sé si existe yo creo que si habrá alguien habrá hecho un licor de castaña entonces que vamos a necesitar vamos a necesitar castañas vamos a usar pesáis 250 gramos vale de castañas que tenemos que hacer pelarlas que esto es lo más esto lo más duro pelarlas sales quitáis hay algunas que se pelan muy bien otras nos van a dar mucho trabajo pero bueno mirar les quitáis la piel de esta primera qué bueno está más o menos sale con los dedos la podéis sacar y si no con el cuchillo pues bueno hay otras que se pelan muy bien depende de lo que esté agarrado y luego le tenemos que quitar esta pielecita que le queda encima vale esta marrón hay que quitársela si no nos sale con la mano utilizáis un cuchillo y vais quitando vale ahí y la vais quitando venga voy a hacer las voy a hacer los 250 gramos que pesado y continuamos de acuerdo algunas veces cuando estéis pelando la castaña mirar os va a pasar esto que se queda metida piel por ahí dentro simplemente la abrís si podéis con la mano está no está está muy dura la partís no sé si lo veis ahí vale que se nos queda ahí la pielecita está y la sacáis hombre si veis que os va a quedar bastante tampoco pasa nada porque tenga un poco pero es que es toda amargura vale venga ahí está igual mirar veis está ahí punto la sacáis mirar veis aquí que se queda ahí pues ésta la sacamos de acuerdo le vamos sacando todos estos trocitos venga vamos a pelarla bien a ver ésta mirar ésta también tiene ahí un poquito simplemente le dais un corte donde se quede y ya está y ya aquí no sale que se queda un pelín ahí no pasa nada pero bueno intentar sacar lo máximo posible pues ya lo tenemos aquí veis en trocitos se os salen castañas muy muy enteras pum las partís y mirar estos trocitos más o menos que queden así coges un bote de cristal Vamos a echarlo ahí al bote de cristal y los trocitos pequeños también fuera esto lo quitamos que le vamos a echar una ramita de canela y una ramita de canela pequeña vale una ramita de canela pequeña le vamos a echar un anís estrella un anís estrella también que no sea muy grande de acuerdo para que le dé ahí el toquecito sutil entonces le vamos lo vamos a macerar como lo podéis macerar yo lo voy a macerar con brandy porque este tipo de fruto con brandy a mí me gusta mucho lo podéis hacer con un ron dorado le quedaría muy bien también y si yo creo que esto solo y un vodka bueno también también le podéis dar un toque también puede quedar rico vale pero vamos con un brandy nos queda espectacular que le vamos a echar le vamos a echar medio litro de brandy con un brandy le da un toque muy bueno por el tipo de fruto que es también un ron dorado también nos queda nos queda rico incluso un whisky fíjate un whisky también quedaría bien en la castaña con el whisky va bastante que luego medio medio litro 500 mililitros vale de brandy que lo vamos a dejar macerar lo vamos a dejar 35 días ahí ya sabes un botecito de cristal le ponéis la tapa y lo vamos a dejar 35 días en un sitio seco y oscuro si no le ponéis un trapo encima que no le dé una fuente de calor directamente porque lo dejamos 35 días la castaña es muy dura entonces hay que dejar que haga su trabajo el el brandy de acuerdo o el whisky o el ron dorado lo que le echemos para macerar que le saque bien el sabor hay que dejarlo ahí se vaya reblandeciendo que vaya tirando bien 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 fuerte para que le saque todo el sabor de vez en cuando lo meneáis así no agitarlo esto no hay papá así no vale siempre lo digo y nunca se abre nunca se abre de acuerdo venga pues vamos a dejarlo 35 días minio ahora le vamos a hacer el filtrado a nuestro licor de castañas mirar desde el irme con eso lo podéis filtrar con el sistema que a vosotros os dé la gana el que mejor os venga yo podéis usar telas podéis usar gasas siempre algún colador vale antes para para ponerlo primero yo utilizo este sistema porque es el que más me gusta es lento pero a mí me gusta mucho quedan muy buenos filtrados entonces uso primero un filtro de café es el primero que pongo para que filtre el último que este ser que el que más el que más que no va a dejar pasar prácticamente no prácticamente no ninguna partícula luego uso este filtro de café el de también de de telilla de esta de de plastiquillo de este que también va muy cerrado es otra textura para filtrar y luego pongo un filtro no me os ha logrado el filtro con el colador vale son tres este de castaña deja bastante residuos a que hay que hacerlo un buen filtrado la castaña deja residuo entonces para que no nos quede nada ya sabéis echaris voy a echar un poquito que vaya filtrando ahí de acuerdo lo dejáis ahí ya sabéis despacito esto sin prisa lo dejáis que vaya filtrando podéis poner un poco más en otro en otra jarra o donde os dé la gana y que vaya haciendo su filtrado de acuerdo si hay que si veis que que os queda residuo con el sistema que utilicéis joder hacerle un doble filtrado volverlo a filtrar para que para que no nos caduque el el licor que nos dure mucho tiempo como uno comercial de acuerdo venga voy a terminar el filtro de continuamos pues ya vamos a tener listo nuestro licor citó rico 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 jarabe de azúcar mirar ya lo tengo aquí aquí tengo el jarabe de azúcar vale como se hace muy facilito una parte de agua una parte de azúcar calentáis el agua deshacéis completamente el azúcar tiene que quedar completamente deshecha que no quede veis que está totalmente transparente azúcar blanca que nos quede transparente mejor podéis usar azúcar morena también podéis usar azúcar morena podréis usar panela también podéis usar panela algún edulcorante pues también se puede usar algún edulcorante vale eso ya cada uno que le dé su toque como lo como lo ajustamos yo lo voy a ajustar misma cantidad de macerado que me ha salido que esté que esté a temperatura ambiente o sea ni caliente ni frío que esté a la misma temperatura que está el macerar macerado para que se integre bien venga yo yo que le voy a echar la misma cantidad aquí podéis ajustarlo el dulzor más o menos a gusto de cada uno vale que me ha salido de macerado 400 y nada y un pelín de mililitros pues le voy a echar la misma cantidad 400 y un pelín hay acordaros suscribiros se venga vamos a por el millón millón de suscriptores y libros barman y red ahí tenéis una colección espectacular con licores el manual lleva a 600 red más de 600 recetas licores cocteles para aburrir jarabes lo lleva todo vale vasos todo todo es un manual de coctelería y licores echamos coge muchísima más cantidad coge brillo coge más cuerpo y es de lo que se trata y nos da el dulzor cuchara esto se mezcla nada enseguida se queda se queda se integra estaría para su consumo la hay gente que hace licores y les gusta dejarlo reposar un par de días dos tres días o sea que si vamos reposar en la botella cuando lo echemos ahora la botella si lo queréis dejarlo dejáis si no yo lo consumo directamente de una vez que que ya lo he mezclado aquí vale ya está esto ya está integrado se integra perfectamente en un momento lo tenéis integrados ahora vamos a a la botellita sabéis que siempre hay que probarlo yo siempre probar todo lo que todas las cosas que estáis haciendo las tenemos que probar por qué por si hemos fallado en algo joder por lo menos no 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 espectacular espectacular qué bueno qué rico este dulzor a mí me encanta tiene yo creo que tiene el dulzor justo pero bueno cada uno oye los gustos míos no son no son los de todo el mundo estaría bueno sino que aburrimiento joder nos tiene que gustar cosas diferentes a todos venga ahí tiene un toque está riquísimo tiene un sabor espectacular además este licor de castaña no sé si habrá se habrá 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 alguna receta de licor de castaña yo no sé si seremos los primeros en hacerla no tengo ni idea porque no es no es un licor muy habitual o sea que aquí tenéis una cosita bastante original por ahí taponcito cuánto dura esto pues mirar es no residuo no tiene nada o sea está totalmente está muy bien filtrado entonces pues como cualquier licor comercial como se toma pues sí sacáis una receta con algún con algún cóctel se puede tomar en un cóctel se puede usar para tomar cóctel pero vamos a este para tomarlo solo es divino a temperatura ambiente ahora mismo estar riquísimo se hace mucho calor pues con unos hielitos y si no pues lo metes en el frigorífico y lo tomáis fresquito lo sacáis del frigorífico y fresquito también está muy rico vale o sea que lo podéis tomar como os dé la gana como os guste de acuerdo que lo suyo tomar las cosas como nos gustan y ahí lo tenéis espero que os guste que lo hagáis que lo disfrutéis y sobre todo y lo más importante ya sabéis siempre lo digo ser felices chau chau